1.341, 1.354, 823 1.375, 947 Son menos de 5 kilómetros ¿2 kilómetros? No 335 Gracias ¿Ortigosa no lleva gachín? O grabo o estoy pendiente ¿Qué hago? Es que hay que estar pendiente de los que no llevan chip a coger mi número Y dárselo a Mariano Grometa 177 ¿Este no lleva? 9.46 946 662 663 1.489 1.370 1.342 1 1.132 1.631 1.192 1.1475 1.178 860 452 1.069 628 732 771 771 2.198 461 1.343 1.139 685 685 822 1.1592 1.1592 1.167 1.133 1.730 1.223 2.224 2.193 2.193 2.193 1.262 1.185 1.185 1.174 1.171 1.181 1.222 1.184 1.212 1.184 1.ад 1.185 1.168 1.185 1.185 1.186 1.185 1.185 1.8005 1.185 1.212 1.176 1.185 1.165 1.205 1469, 952, 1539, 1535, 144, 1225, 42, 982, 1251, 1387, 1293, 468, 721, 5, 1340, 748, 1246, 172, 717, 1050, 9. 1165, 1191, 1142, 1263, 1101, 774, 1102, 41, 11, 384, 691, 1161, 783, 1026, 940, 660, 1100, 1353, 1193, 1194, 1137, 1252, 667, 1151, 1149, 551, 1507, 830, 632, 363, 677, 173, 400, 711, 1587, 154, 1080, 1064, 939, 1006, 1498, 934, 1041, 1227, 1226, 713, 307, 966, 716, 1574, 1254, 160, 538, 1346, 1299, 1250, 776, 975, 1279, 1256, 166, 1605, 16 392 838 1.500